En la actualidad hay muchas preguntas y pocas respuestas. Nosotros te llevamos las respuestas en la voz de los protagonistas. Elecciones 2013 en Redmisiones, Web TV y Radio 907. Más voces, más democracia. Amplia cobertura en el aire de posadas. Información al instante en redes sociales. Entrevistas a fondo. Destacados profesionales del periodismo. Y toda la verdad. Elecciones 2013 en Redmisiones, Web TV y Radio 907. Más voces, más democracia. En la tarde de hoy, Gustavo Galarza, segundo candidato a diputado provincial del Frente Unión Pro, lista que encabeza Alfredo Schiaboni, frente que conduce el diputado nacional Ramón Puerta, un frente con esencia peronista, básicamente aquí en la provincia de Misiones. Lo saludamos, lo recibimos, que está el Galarza. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Redmisiones. Buenas tardes, un gusto inmenso, Eduardo, estar contigo, con tu audiencia. Realmente para mí es un gusto, reitero, poder charlar contigo e intercambiar opinión. Bueno, bueno, me alegro, me alegro. ¿Se fue contento de la última vez? Sí, absolutamente. ¿No le habíamos invitado a Mateo? Sí, no me acuerdo. Sí, me invitó. Ahora Bruno hizo Mateo, le invitamos. Bueno, 48 horas de proselitismo, 3, 4 días del cierre total, ya digamos, del día D, el 30 de junio. ¿Cómo está el tema hoy? ¿Cuál es la evaluación que hace usted después de esta campaña? Corta, pero intensa, imagino. Así es, una campaña cortísima, intensa, porque solo se elige en la mayoría de los municipios de la provincia, se elige candidato a diputado provincial, por lo tanto son 5, 6 o 3 o 4 los que se mueven en ese sentido. Nosotros, por un lado Alfredo Schiavoni, representante del PRO, por otro lado me toca a mí como la fracción peronista a través de Unión Popular, Unión Peronista, una estrategia de movernos en forma independiente para poder llegar a más lugares, poder recorrer con más comodidad la provincia. Pero igual así el esfuerzo fue superlativo porque realmente cuesta llegar a todo el territorio de la provincia porque no es llegar a una visita, es llegar, organizar, desarrollar toda la tarea proselitista y organizar después esto que tiene que ver con el control del acto comercial del 30 de junio. Hay un gran detrás, sería detrás de escena, porque una cosa es hacer llegar las propuestas y la idea de la gente, pero la otra cara es todo el proceso organizativo, desde el armado de los sublemas en el inicio hasta el control final de lo que es el día de las elecciones y después el escrutinio. En verdad lo que vos decís es cierto y cuando vos estás manifestando esto me viene a la cabeza tantos amigos y compañeros que desde el anonimato trabajando, organizando las reuniones en los barrios, conversando con los vecinos, realmente un grupo, por lo menos a mí me toca un grupo tan lindo, que trabajó conmigo en Posadas, que trabajó en la provincia, que se rompieron el alma y la verdad solo tengo la palabra de agradecimiento para con ellos. Ahora, desde la oposición se hace mucho a pulmón esto, ¿no? Absolutamente, por eso te decía antes, vos no te imaginás, vos no te imaginás lo que cuesta recorrer la provincia y estar en todos los lugares, porque nosotros tuvimos la suerte de estar en todos los lugares. Yo en ese sentido contaba con una ventaja, contaba en los tramos más fuertes y más difíciles en la provincia, tuve el apoyo incondicional del ingeniero Puerta, que para mí fue y es una ayuda fundamental para que hoy nosotros podamos decir a la sociedad que estamos expectantes, estamos peleando cómodamente al segundo lugar, a poca distancia de la renovación social anónima. Realmente estamos muy contentos teniendo en cuenta todo el aparato. Claro, no, 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 por eso... Por un lado y por otro lado, a veces solo decir, salvando las diferencias, digo, que a veces uno se siente un mini Rambo, porque de repente te encontrás con toda la artillería, los misiles y uno solito con un cuchillo peleando con estos muchachos. Y después cuando empezás a mirar la encuesta, decís, pero la pucha... Con el cuchillo entre los dientes. Cuando vos empezás a mirar el resultado, que para nosotros es positivo, digo, en función de las evaluaciones que estamos haciendo, de encuestas que uno maneja, ya la sociedad anónima no tiene el 75% que tenía con la ayuda de las computadoras. Hoy creo que no están superando el 40% según... En toda la provincia. En toda la provincia. Hay ciudades importantes que están perdiendo, y ellos lo saben. También sé que el día de ayer llamaron a una reunión general, o anteayer, tirándole la oreja a todos sus militantes, fundamentalmente en posadas. Hay un fuerte crecimiento de dos fuerzas políticas. Una es la nuestra, en la ciudad capital, en El Dorado, en Puerto Iguazú, ya están muy preocupados, en Oberá también. Y hay otras ciudades que, de importancia, tenemos alrededor de 12 o 15 municipios importantes, donde ellos están muy preocupados. Naturalmente, que llegar, como te decía, a todos los municipios, no es fácil, no fue fácil organizar una infraestructura en cortísimo tiempo. Recordemos que las elecciones estaban programadas para el mes de octubre. Y de repente nos encontramos 30 días antes, con la sorpresa... Ahora, teniendo en cuenta este adelantamiento de las elecciones, y estos datos que usted dice, crecimiento de fuerzas opositoras, en este caso Unión Pro, peleando en el segundo lugar. Si hubiese sido más larga la campaña, quizá terminaba de crecer aún más todavía. Porque este boca a boca empieza a crecer ahora, digamos. Con más tiempo quizá hubiera sido más notorio el efecto, digamos, de que la gente quiere otra cosa. Así es. Mirá, yo te hablo sinceramente con el corazón de lo que yo siento, de lo que está pasando. Lo que está pasando es que la gente está pensando, se está dando cuenta de la necesidad de ponerle un límite en la legislatura, de la necesidad de ponerle un control a la gestión del Poder Ejecutivo. Y es lo que la gente reclama. Reclama a veces con el miedo a participar, pero diciéndote, estoy con vos, no le afloje. Por ahora en el anonimato, digamos. Absoluto. O sea, todavía hay miedo. ¿Cómo todavía hay miedo? Mucho miedo. Mucho miedo porque, fíjate, me estaban contando algunos datos así, por ejemplo, de algunos municipios, como así también de la... No recuerdo exacto los números, pero tanto de municipios, concretamente. Me hablaban, por ejemplo, del municipio de Apóstoles, que otrora tenían 60 empleados municipales, hoy tienen 700, en 8 años. Me hablaban del municipio, bueno, distintos municipios, no recuerdo ahora, pero son distintos municipios que el crecimiento fue por 10. Y en lo que se refiere al empleado público en la provincia, hablaban de un número que creo que antes estábamos en alrededor de 40 mil, y hoy estamos duplicando ese número. El tema de los subsidios en el territorio es muy fuerte, por lo tanto, la gente tiene miedo de perder el subsidio, de que le toquen el sueldo, es complicado. O sea, hay mucha gente vinculada directa o indirectamente a algún beneficio o algo del gobierno, digamos, y eso se siente, digamos. Sí, absolutamente, absolutamente. La dirigencia... Sí. La dirigencia de los dos partidos están tomados. Cuando uno baja, se encuentra con la gente, y entonces hoy hay que establecer el diálogo con la gente, porque la dirigencia está comprada. La dirigencia de todos los partidos políticos, de la mayoría. Si están comprados algunos candidatos, como Chirso, como Weyplinger, ¿qué va a esperar de la dirigencia? Están totalmente comprados. Están comprados para ser opositores. Entonces, imagínate, va a partir de ahí el pensamiento de la gente común. Más allá de que nosotros, que una provincia de misión está bien, o sea, se empieza a caer esa careta, o el velo ese, digamos, yo creo que si la gente se da cuenta y termina de dimensionar todo esto, realmente va a haber un voto castigo, ¿no? Si que realmente... Eso es lo que te quería decir, el voto, a ver, más allá del voto castigo, yo lo he llamado de otra manera, pero el voto en el que pone un límite, el voto equilibrio, el voto límite, yo creo que está, y ahí hago un gran llamado a la solidaridad de la gente, que se sume como fiscales, a nosotros nos cuesta pagar los fiscales, porque la renovación paga muy buena plata. Entonces, que se sume como fiscales no importa, quien puede sumarse al FAP, puede sumarse a la fuerza de Bárbaro, puede sumarse a la fuerza del radicalismo, o a la Unión Peronista Pro, a nuestra fuerza. Pero yo les pido, a la ciudadanía que me está escuchando, que se sumen, que se sumen a ayudarnos a controlar el acto comicial, porque el secreto, yo estoy hoy, antes lo hablaba con cierta duda, hoy lo hablo con seguridad, la gente piensa una cosa, vota una cosa, pero el resultado electoral es otra cosa. Por lo tanto, los muchachitos cabezudos en la computadora están cambiando el resultado. Por esas razones, que largan rápidamente 30 días antes las elecciones, para que nosotros no tengamos el tiempo de organizarlo. ¿Y qué piensan hacer? Y es por eso que hoy, por ejemplo, cuando tuve la... Hoy se comunicó conmigo... Es un gran tema. Un gran tema, y se comunicó, por ejemplo, conmigo el presidente de la Unión Cívica Radical, Hernán Damiani, me manifestaba que justamente gente que estaba en la... en el departamento electoral, por decirlo así, de Unión Pro, estaban comunicándose con la doctora Juanyuc, con el radicalismo, con el... Tengo entendido el FAP también, y en este caso había otra fuerza, no recuerdo, que se estaban organizando, tengo entendido, mañana, para cruzar información respecto del control que estamos llevando cada una de las fuerzas políticas de oposición en toda la provincia, y así puede tener un control absoluto del acto comercial. Si nosotros logramos controlar... O sea, en vez de pelearse entre ustedes con los números, sería controlar y pelear en todo caso los números con el oficialismo, digamos, ¿no? Absolutamente. Porque a veces pasa que está... Viste, suele... El radicalismo tiene otros números que el justicialismo, y se empiezan a discutir cuánto candidato le corresponde a cada uno. Bueno, ahora las fichas están puestas en controlar al Ejecutivo, al oficialismo. Así es, así es. Esto en realidad, a mí me da por ahí mucha pena hoy ver esta realidad nuevamente, pero a mí me tocó hace dos meses salir públicamente a... Y usted hablé con el presidente de estos partidos políticos, donde buscábamos un gran frente electoral. Ese gran frente electoral nos cedió, pero no porque el Frente Unión Peronista Pro nos quiso nosotros, nosotros habíamos ofrecido, en función del último resultado electoral de 2011, habíamos ofrecido el primer lugar que ocupe el radicalismo, el segundo lugar que vaya a ocupar la gente del Partido Justicialista, o al revés, no, primero fue el Partido Justicialista, después, que ahora no existe el partido, que cayó, la Unión Cívica Radical, y en tercer lugar, era ocupado por el peronista del Frente Unión Pro. Bueno, hicimos denodados esfuerzos, estuvimos a punto de, pero nunca se concretó, porque sabíamos que esto iba a ocurrir. Y hoy estamos nuevamente ante esta instancia, donde uno se siente absolutamente acompañado por la gente, sentimos nosotros que la gente nos acompaña, que va a votar positivamente, va a instalar en la legislatura un grupo de legisladores de oposición, eso es una realidad, pero para que eso se refleje, nosotros necesitamos hacer esto, que es cruzar información, cruzar el control de manera tal, de poder que el resultado sea genuino. Porque es lo que siempre veo yo y digo, ¿cómo puede ser? Da la sensación de que la gente, en el humor social es una cosa, y ya lo vimos en el 2011 justamente, parecía hasta el viernes, vos te cruzabas con la calle, en la calle con los vecinos, y todos estaban de alguna manera molestos, en algún punto con alguna gestión, o la provincial o la nacional, y después apareció el 54% de Cristina, y el 70% de acá, salvando la distancia, y acá no hubo participación, Unión Popular, etcétera, etcétera. Igualmente el resultado era muy distinto, y el lunes, la gente en la calle seguía diciendo, que estaba igual que el viernes, pero el resultado electoral era otro. Vos fijate que yo me encontré con algunos, digo, bonaerenses, que a veces, siempre te dice, y a veces uno tiene temor a expresar esto, el tema del fraude, porque dicen, ah, están perdiendo, por eso hablan del fraude. Lo que pasa es que si no hablas ahora, ¿cuándo hablas? Pero es la cantinela del oficialismo también, digamos, es entendible. ¿Cuándo vas a hablar si no hablas ahora? Entonces yo creo que más allá de hablar, hay que hacer un control, un control, uniformar un control en la provincia, porque una de las mecánicas que tienen estos muchachos cabezudos... 90.7 Refiniciones y la evolución de la radio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!